del Team Guzmán cantando por sus votos para ganar el trofeo de la voz. Aquí está Julio Castillo. Si tú haces un favor de él, pues si de ti no existe nada bueno, si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocaré el cielo. Resulta que el infierno me gané y solo porque tú me cambiaste por unas monedas y solo porque tú no supiste soportar pobreza y solo porque tú me vendiste por unas monedas y solo porque tú no supiste soportar pobreza. Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. ¡Bravo!